Usted, ahora que hacía este repaso histórico, pues hablaba de estos grupos que siempre existen, que se contraponen a ciertas políticas públicas, en el caso de la privación, más bien de la nacionalización del petróleo, pues hubo quienes… y decía, hay algunos que ni siquiera tienen afectación, pero hay otros que sí. Y yo le quiero plantear este tema sobre grupos que sí se sienten lastimados por lo que está pasando ahora. El caso del llamado Cártel de las Medicinas, en contralínea hemos dado seguimiento a este tema y pues estamos viendo que dentro de este llamado Cártel de las Medicinas hay un vínculo directo hacia la guerra sucia mediática que está pues ahora mismo, como usted decía, por esta temporada que estamos viviendo de lo electoral, pues está todo lo que da. En el caso de este Cártel de las Medicinas documentamos que hay un grupo empresarial grande, son 24 consorcios que estarían involucrados y que al menos son 45 empresas de esos consorcios que estarían vinculados a este llamado Cártel de las Medicinas. Hasta ahora se ha dado aquí a conocer públicamente el caso de 10 de estas intermediarias que ni siquiera fabrican los medicamentos, sino simplemente se dedicaban a hacer negocio. En ese sentido, presidente, preguntarle qué tan difícil o cuántas dificultades han enfrentado para ir limpiando este sector sanitario de toda esta presunta corrupción, sobre todo si se tiene en cuenta que entre los políticos que estaban involucrados en estos temas, pues también estaba un opositor o adversario de usted histórico, como es el caso de la familia de Roberto Madrazo y su vínculo directo con el portal Latinus. Y en ese sentido, también preguntarle, presidente, si tiene conocimiento de que se hayan presentado ya algunas denuncias de carácter penal, porque en nuestra investigación lo que se identifica son algunos temas de presunto tráfico de influencias y también de presuntos sobreprecios que han causado daño no sólo al erario federal, sino también al erario de los estados, porque este mismo cártel operaba también ante gobiernos estatales. Bueno, pues sí, es un asunto que provocó mucha reacción, porque era muy jugoso el negocio. 300 mil millones de pesos anuales aproximadamente. Sí, sí, era mucho dinero y muy pocos controlaban todo este negocio, estos 300 mil millones, pues eran 10, 20, 30 empresas y había políticos o hay políticos, ya ahora no quieren aparecer, pero veían políticos y llegaba hasta los medios de información, era una red de componendas, de complicidades y apoyada desde el gobierno, bueno, al grado de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero. Ya ven que hay una institución que se llama la de la competencia, la COFESE, pero ahí no aplicaba se tenía que comprar los medicamentos en el país, nos costó trabajo reformar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, porque ellos no tenían los medicamentos, no se los vendían los medicamentos, no se los vendían muy caros o adulterados, sin control, porque también tenían el manejo de toda la regulación sanitaria, de COFEPRIS. Era una mafia bien organizada, entonces se quedaron muy molestos. Al final vamos nosotros a informar el día 9 de abril, van a estar con nosotros los gobernadores, las gobernadoras, el director del Seguro Social, el secretario de Salud. Se va a informar de cómo vamos en el propósito que tenemos de garantizar el derecho a la salud, vamos a informar el día martes 9 de abril aquí sobre eso. Entonces, vamos avanzando, 23 estados, porque nueve los gobiernos estatales no aceptaron, nueve años, nueve los gobiernos estatales no aceptaron. Y hay también, lo puedo decir, hay cuando menos tres excusas, pretextos o razones, argumentos, no aceptaron, pero eso que cada quien lo interprete. Pienso que unos sostienen que van a hacer lo mejor que la unión esta de estados para federalizar la salud pública, piensan que ellos lo pueden hacer mejor o lo están haciendo mejor. Lo segundo es que no les gusta, aunque parezca increíble, la gratuidad, porque lo consideran el México municipal personalismo, es que hay muchas files que han crecido. Ellos son de la idea que se debe cobrar el servicio de salud, que tiene que haber la llamada cuota de recuperación y no les parece que lo que estamos planteando nosotros sea quitar las cajas registradoras de los centros de salud y de los hospitales y garantizar el derecho a la salud de calidad y de manera gratuita, considerar que la salud es un derecho, no un privilegio, pero hay un choque de concepciones. Ya hemos visto aquí cómo cuando planteamos que íbamos a aumentar las becas para que se capacitaran más médicos generales, para la especialización de médicos generales, las asociaciones de médicos especialistas me mandaron una carta en contra, porque íbamos a pasar de nueve mil becas a 20 mil. Y entonces, en la carta me dicen que eso es imposible, que no tenemos capacidad en hospitales ni en las universidades para aumentar a ese número, las becas y tener más especialistas. Increíble, no querían que hubiesen más cardiólogos, pediatras que nos hacen falta, porque si hay una herencia nefasta que nos dejó el periodo neoliberal fue esa, que no tenemos los médicos en nuestro país, no tenemos los especialistas que requerimos, porque como querían poner la salud al mercado como la educación, pues cerraron la posibilidad de que estudiaran los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en especial a las escuelas de medicina con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Entonces, eran mínimos de que eso era lo correcto, porque duró mucho este adoctrinamiento, 36 años, se oponen, claro que no les hicimos caso y gracias a eso ya está saliendo la primera generación de médicos especialistas y aún así nos van a faltar. Ya el martes de mañana en ocho que vamos a informar van a saber cómo estamos en centros médicos de salud en hospitales con médicos, con especialistas, tenemos que contratar sólo médicos generales, nueve mil más. Y hay algo también especial. Se tomó la decisión de que los que van a trabajar en hospitales rurales, porque es muy difícil que un especialista vaya a un hospital rural como Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o Benemérito de las Américas, que hay otro hospital, Buenavista, Michoacán, en la Tierra Caliente, que hay otro hospital, pero es muy difícil. Entonces, les vamos a dar una compensación para que primero tengamos a los especialistas de las zonas más apartadas donde vive la gente que más necesita de apoyo médico. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera es corrupción, o sea, primero porque piensan que lo hacen mejor, segundo, por esa concepción clasista que predomina, de llamar paternalismo a lo que se destina al pueblo y rescate o fomento lo que antes se destinaba a los potentados. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, corrupción. Se acaban de terminar afortunadamente los contratos de abasto de medicamentos en el Sistema de Salud Pública del Estado de México, increíble. Porque las farmacias de los hospitales estaban subrogadas, privatizadas, y sí son todas esas empresas a las que haces mención, y llegaba a los medios. Por eso el enojo, pero ¿qué hacemos? Es mejor que se enojen que permitamos la corrupción. Además, no todos padecen del enojo de estos ambiciosos, somos pocos los que padecemos de ese enojo, a quienes insultan más es a nosotros, y nosotros pues ya lo hemos dicho, ¿no?, tenemos nuestra conciencia tranquila. Y repito, ya Manuelita ya está en el cielo porque era una mujer muy buena, se debe de estar hasta riendo. Entonces, no hay problema, es mejor, aunque se enojen, limpiar, purificar la vida pública.